La ropa y accesorios que elegimos usar cada día Son una forma de expresar nuestros gustos E incluso nuestro estado de ánimo Pero ¿saben de qué otra forma podemos expresarlos también? A través del dibujo y el arte Por ejemplo, Dania Nos envió este dibujo desde Santo Domingo, Tomaltepec Un municipio en el estado de Oaxaca Al centro podemos ver un diseño muy bonito Hecho con muchas figuras geométricas Y colores que me recuerdan a los trajes típicos y sus bordados Alrededor están Staff, Alan, Staff Monstruo y Pena 9000 Y también estoy yo Y el lobo de 11 niñas y niños con algunos corazones Yo creo que este dibujo es muy alegre Y que Dania estaba de muy buen humor cuando lo hizo ¡Cuánto detalle! ¡Hola, Nora! ¡Qué lindo moño, Memo! ¡Ay, muchas gracias! Es un regalo de mi primo Salvatore ¡Mmm, elegante! ¡Ay, muchas gracias! ¡Uy, qué logo tan sonriente! Grecia dibujó una versión muy alegre de nuestro logo En donde la O y la N están haciendo señales de buena onda con las manos Y lo acompañó de un mensaje de feliz año nuevo ¡Este dibujo me transmite una vibra muy positiva! ¡Gracias por los buenos deseos, Grecia! ¡Te quedó muy bonito! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Ay, miren! ¡Es Nora! ¡Ja! ¡Oh! Naomi es la artista detrás de este dibujo Que a simple vista es un retrato de Nora Pero si vemos más de cerca ¡Uy! Podemos distinguir a todo el equipo de 11 niñas y niños Dentro de su vestido negro Junto a Camila, Miss, Ramón y Algodón ¡Uy! También está presente Elvira La planta carnívora de Nora Algunos corazones Y nuestro logo ¡Mmm! ¡Oh! Naomi, esta es una forma muy original de expresar que tu personaje favorito es Nora Y por eso lo bautizo la Nora Lisa ¡Je, je, je! ¡Muchos saludos hasta Michoacán! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Victoria tiene 8 años Y dibujó a todo el equipo de 11 niñas y niños En un jardín floreado ¡Je, je! Ahí estamos Staff Alan Lucy Y PN9000 Nora Lupita Y yo ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Qué es eso que está allá arriba de Nora? ¡Oh! ¡Oh! ¿Es un murciélago? ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué buen detalle! ¡Mmm! Tal vez por eso Alan tiene los pelos de punta y llenos de pájaros! ¿Por qué vio al murciélago? ¡Je, je, je! ¿O será porque había una ardilla por ahí rondando? ¡Mmm! Vicky también incluyó un mensaje donde nos dice que nos quiere mucho ¿Y sabes qué Vicky? ¡Nosotros también te queremos mucho! ¡Je, je, je! Es un gran dibujo, ¿eh? ¡Oh! Yo tengo un pájaro en mano Porque más vale pájaro en mano Que ver un ciento volar ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Yo disfruté mucho esta visita a la galería Y espero que ustedes también Me despido con un consejo Nunca suelten el lápiz Y sigan creando y expresándose a través de sus dibujos Y si quieren compartirlos con los otros Pueden enviarlos al correo 11ninasyninos Arroba canalonce.ipn.mx ¡Hasta luego! ¡Ey, Nora! ¿Cuál fue tu favorito, eh? ¡Ay, Memo! ¡Me encantó mi retrato! ¡Ay, es genial! Oye, ¿no tienes hambre? ¡Ay, sí! Y también tengo un poco de sed ¡Vamos! ¡Te invito a un jugo de betabel! ¡Ay, vamos a la fonda de mis papás! ¡Les queda buenísimo! ¡Muchos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Muchos!